hola amigos de youtube estamos aquí en un nuevo video para el canal y estoy emocionado porque he vuelto si los gameplays conmigo han vuelto como les prometí pues en el aviso de que mi voz regresó no es que la haya perdido sino que es que el micrófono no se arme muy bien pero este ya el micrófono empezó a mejorar un poco y disculpen si se escucha un ruido muy incómodo acá atrás mío porque este hace mucho calor aquí y en mi cuarto y no se quita o sea con nada y acabo de prender el ventilador y pues perdón si se escucha mal pero bueno chicos este ya está este común aquí está mi casa como ven este tengo una mesa de crafteo el horno y el cofre pero este no tengo una cama es lo que necesito osea no he encontrado ninguno osea para explicarles mejor a ver voy a buscar materiales pero necesito a ver vamos a buscar madera vamos a agarrar madera más bien y aquí como ven para hacer una cama se necesita tres de lana roja o bien estas de tres de lana blanca pero el problema es que no por aquí yo no he visto ninguna oveja o algunos de que yo estoy mal y no estoy viendo ninguna oveja eso es un pequeño error que a veces me pasa en el juego no he visto esa llama y pues aquí estoy y pues este no he buscado más allá porque no quiero perderme como lo que me pasó en el mundo anterior osea antes de grabar este mundo que estaba grabando otro este que era en una isla y bueno este pero lo malo fue que me perdí y ya no supe donde empezar y bueno pues como ven no voy para allá para ver si encuentro de casualidad una oveja me toca suerte vamos a buscar de todas maneras mi casa bueno a ver si recuerdo por donde esta mi casa esta por aca esta por aqui esta mi casa errores del juego mi casa esta por aca esto me esta incomodando porque el juego falla mucho y luego luego asi se ve asi que voy a pasar este el video en lo que encuentro una oveja y lo que se quita chicos miren ya encontré una oveja y ya agarre su lana oveja ay ya me estoy grabando pero encontré una oveja ya me dio su lana ahora faltan dos ovejas mas y ya conseguiré la lana para mi cama ok voy a hacer una pausa en lo que voy a buscar otras dos asi que no me tardes este chicos encontré otra oveja y ya la mate ya te conseguí su lana nada mas me falta una ah nada mas voy a buscar allá hay otra uff que suerte ay yo creí que era hacer mas dificil encontrar una oveja asi pero bueno yo no me gusta mati no no creo que es que voy a matarlo es un pollo una gallina algo aqui aun no se que es parece un pato pero a la vez pienso que es una gallina o un pollo no se que es si digo lo veo en el agua asi que pues se podria decir que es un pato pero es que parece mas una gallina y le hago como gallina entonces este pollo deja y pues entonces podria ser una gallina y pues entonces podria ser una gallina ay chordón si estoy hablando de este tema tonto porque ya saben que si se mucho de maestra pero aun todavia me quedo con la duda si es pato o gallina pero de hecho le voy como que es pato y a la vez es gallina osea un hibrio una mezcla de pato gallina y bueno esta ya se tiene como sentido pero esta es una ahi tenemos como agarrar la lana el horror el vidrio ahi esta es bueno para esta cama blanca cama blanca y luego si ya tendre algo que dormir ahi nada mas voy a guardar las cosas vamos a guardarlas todas aunque de hecho me falta el carbón pero el carbón ya lo conseguiré cuando amanezca el carbón lo voy a necesitar para que se llama para calentar toda esta carne que me gane ahora vamos a dejarme subir un pico y bueno voy a tratar de hacer un pico mínimo de margen de madera pero vamos a probar si este pico de madera este pico de un pico de piedra y vamos a ver si podemos picar el este como se llama el carbón a ver vamos a intentar ahhh pero que se pueda como no se pueda y lo que me gusta es que sale la experiencia de del carbón osea que estas picando empiezas a hacer la experiencia pero ahora esta como bueno cuando esta saliendo el carbón pero es lo bueno porque tambien me falta la antorcha muy chicos este perdonen por esa interrupción porque me vinieron a hablar que fuera de salida y a mi entonces tuve que este interminar la grabacion y volver a empezar pero bueno ya conseguimos el 10 de carbón que necesitamos el 10 de carbón para y para calentar la carne que tengo que tengo aquí perdón ya esta pensando que la dejé en el cofre pero no es cierto no la dejé en el cofre ahora vamos a calentarla de una vez porque se me da hambre para mas al rato y y hace mas al rato comerla y no se espera y no se espera y no se fue rapido y no se va a dar un poquito porque son duros pero bueno y y y que mas hago aqui pues vamos a recolectar mas madera si es cierto no me traje no mate no mate no mate te quemes te quemes ahita vamos a quemar vamos a que se queme el zombie porque no me si me caigo ahi no me gustaría que me estuviera quedando ahi te quemes te quemes te quemes te quemes te quemes te quemes ahi esta ufff bueno voy por mi hacha que se me olvido aca osea a mi se me olvida todo se me olvida las hachas de mi venta ya no esta la carne y y luego vamos a guardar el pico que ya casi no me lo acabo y y vamos a agarrar la esta es una chuleta pero ay caliente pero en poco caso mmm la madera es si ya tengo mucha madera es que voy a necesitar de estelar para que se acase como si necesito mucho un poquito de palito que se haga así y ahí recolecto piedra como no tengo piedra mmm de que no piedra no se si es piedra por lo ven por las tonterías que digo y este me voy a este empalar la madera porque nunca se sabe si voy a necesitar la madera o no esto se va por prevención es mejor la si voy a talar y así mejor lo voy a con los ojos por aquí y en esta y ahora vamos a talarla otra vez ya me empezó a dar hambre la llama ahí la voy a dejar que que esta feliz la llama ahora vamos a craftear madera a ver donde esta la llama en la pancera aquí esta vamos a a craftear la 46 de madera a ver donde esta entonces con los ojos ahora vamos a ahora vamos a voy a dejarla acá 64 bloques uff perfecto y de venida aún entonces que más podria hacer yo creo que seria picar este piedra y hacerlo todo para terminar el video de la madera pero no vamos a agarrar 11 porque no quiero gastar los 64 vamos a agarrar los palitos vamos a agarrar los palitos vamos a agarrar los 20 no dejamos los palitos no dejamos los palitos no se ni que era pero escuché algo no quiero ni tantos o bueno así por prevención los 12 palitos ahora se los voy a agarrar porque ah eras tu yo creí que era alguien más ahora vamos a picar la la piedra que era cosa fácil donde la picaré la picaré creo que la picaré acá osea ya era obvio que la iba a picar acá y vamos a agarrar tantito y asi vamos a tener cosas sellada con un pico de madera y para picar hierro ay no, eso fue lo que escuché, una risa, una risa, sabele quien es, y es obvio es una bruja, no se de donde viene yo, pareciendo que viene de acá abajo, pero es que hace un ratito escuché la risa a la bruja, pero no, si es una bruja, a ver ya no se sabe dónde está, estoy con los nervios, obviamente yo creo que está allá abajo, si está allá abajo, bueno vamos allá, estoy allá en la casa, allá en la casa, perdón si me escuchan un poquito mormado, me morme, y bueno vamos a, voy a guardar la piedra, y en el otro episodio este, haré más cosas como, eh, este, armas, no se de, este, de piedra, bueno voy a hacer armas de piedra, este, hay que más, este, armas de piedra, haré muchas cosas en el siguiente episodio, y bueno chicos pues, eso fue todo, espero que les haya gustado el video, no olviden dejarme un like y suscribirse, y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!